Ahora los invito a escuchar el testimonio de Marcos Diancov. Como presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la provincia de Santa Fe, ellos están pasando un momento muy difícil, con condiciones realmente que ponen en desventaja a esta condición de producir, no solamente teniendo en cuenta la incorporación, la entrada, la importación de carne porcina de otros países, sino también el aspecto sanitario. Ellos están muy preocupados y entregaron un petitorio ante el legislador nacional. El sector está pasando por un momento coyuntural muy difícil, situación de quebranto de muchos productores y sobre todo a esto sumado el problema sanitario que nos puede traer ciertas enfermedades por importar carne de países que son endémicas a estas enfermedades y nosotros somos exóticos de estas enfermedades y cuando entran, por ejemplo, PIRS, que este virus cuando ingresa a una granja puede producir la mortandad de más del 50% de los animales, con abortos de las madres, etcétera, un montón de problemas. Y bueno, hoy se está presentando un proyecto de ley aquí en Diputado de la provincia de Santa Fe. Justamente este proyecto habla del control de las importaciones de carne de cerdo de países que son endémicos a esta enfermedad y también habla sobre otras cuestiones, por ejemplo, el uso de ciertos promotores de crecimiento que usan estos países como Brasil, Estados Unidos, que nosotros no usamos. Y bueno, y eso viene al país, no se lo, digamos, a la población no se le informa adecuadamente. Estos promotores de crecimiento están prohibidos en muchos países del mundo, más de 100 países del mundo. Y bueno, a nosotros nos genera una competencia desleal porque es un producto que acelera el crecimiento del animal. Y bueno, viendo esta situación, digamos, por un lado una competencia desleal y por otro lado mucho engaño al consumidor, ¿no? Sobre todo con este tema del promotor de crecimiento, pero también el engaño en la góndola, ¿no? Con productos que vienen congelados y se descongelan y no tienen las suficientes, digamos, indicaciones del producto, ¿no? Y a la hora de elegir en la góndola, uno elige el producto que sea más accesible en términos económicos a su bolsillo. Un Estado que no acompaña, que no apoya a los productores en líneas de créditos, en financiamiento, para que toda la cadena productiva sea mucho más accesible y bueno, y ustedes puedan seguir produciendo y dedicándose a esta actividad. Sí, mira Ana, esta situación es de quebranto. Hay muchos productores que están dejando la actividad. Acá en la provincia de Santa Fe, más de 3.000 personas van a quedar directamente, que están relacionadas al sector, van a quedar sin trabajo. Otras de la misma cantidad que, bueno, que en forma indirecta también viven de la producción, van a quedar sin trabajo. Y bueno, no hay una respuesta contundente, digamos, la política hoy no nos estaría acompañando, digamos, en la real necesidad que tiene el sector, ¿no? Que, bueno, más allá de que todavía como sector nos falta un plan estratégico a largo plazo y tener en cuenta que, como estos países desarrollados, que hoy competimos de par en par con productores que hace muchos años que producen y son productores muy grandes, de 5.000 madres para arriba, como los productores de Estados Unidos, por ejemplo, pero que ya tienen un Estado que los acompaña en todo sentido, donde tienen subsidios, tienen en cierta época del año cuando la situación saben que es crítica, tienen un acompañamiento del Estado. El Estado no está únicamente en las buenas, sino que está realmente en las malas. Y bueno, y acá sentimos que no estamos a la altura y lamentablemente lo que estamos hablando es de personas, de personas, de gente que invirtió, invirtió mucha plata y a su vez le dedica todo su tiempo a esto y no es fácil salir de la actividad porque, digamos, es mucha la inversión que se hace, las instalaciones no sirven para hacer otra cosa y, bueno, y básicamente que nos dejen como a la deriva no está bueno y eso es lo que justamente estamos reclamando.